También el fin de semana, pero tu celular está apagado. Sí, lo apagué el fin de semana. ¿Tú me prometiste que hoy día íbamos a ir a mirar a Flores? No, Walter. Ya, entonces ¿qué hacemos? Tranquilo, Walter, sí, por favor. Ya, ahí te llamo. Listo, gracias. Nuevos y escandalosos audios muestran el abuso de poder, el sometimiento, la agresión y el acoso sexual al interior de la Corte Superior del Callao. ¿Aló? Ya, 908 Jorge Vardalos, ande en Francia, ya. Ya, 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 ya. Un sistemático acoso a trabajadoras judiciales, no solo de parte de Walter Ríos, sino también de César Inostrosa Pariachi. Pero tú sabes, tú sabes lo que ha pasado con el doctor Inostrosa, ¿no? No. Esta noche, en exclusiva, las asesinaciones y encargaturas que realizó Walter Benigno Ríos Montalvo a favor de una señorita con la que, por lo que se desprende de estos audios, mantenía una relación extra matrimonial. Al toque en el documento, mañana lo voy a firmar, hoy mismo lo firmo, ya tú ve, en qué momento me lo das, pero mañana a las 8 de la mañana, la encargada, así como le hemos encargado a Parra, la Unidad de Administración y Finanzas, la encargada, el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la doctora Cintia Celeste Parga Farías. Esta historia empieza cuando Walter Ríos le reclama al jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte del Callao, Aldo Mayorga Balcazar, sobre el retraso en la construcción de unos módulos. Aldo Mayorga, entonces, renuncia. Mañana viene la autoridad correspondiente a supervisar y las horas están paralizadas. Entonces, ¿me tienes una respuesta, hermano? Porque esto tiene que seguir sí o sí. Sí, doctor, doy un paso al costado, doctor. ¿Vas a renunciar? Sí, doctor. Ya, compadre, hazlo hoy día, por favor, hermano, ¿ya? Ya. Aldo Mayorga renuncia el 10 de mayo del año 2018 y de inmediato fue encargada en la Unidad de Planeamiento y Desarrollo Cintia Celeste Vargas Farías. En este audio se oye a Walter Ríos, el expresidente de la Corte Superior del Callao, dándole instrucciones a su asistente, Gianfranco Paredes, para la elaboración de los trámites documentarios de la referida encargatura. Y la doctora Cintia Celeste Vargas Farías, a más tardada del día lunes, le va a presentar el currículum para llevarlo, igual que le hemos llevado el de la UAP, a la Suprema, para que la designen ya en el más corto plazo que vamos a nosotros también a impulsar. Cintia Celeste fue relatora encargada en la tercera sala penal del Callao y luego administradora del módulo civil de esta Corte Superior de Justicia en el año 2016. Ahora estaba a punto de dar un gran salto en su carrera. El hoy encarcelado Gianfranco Paredes se haría cargo de los temas burocráticos. Al día siguiente, un solicito y expeditivo Gianfranco Paredes tenía los documentos listos para firmar. Sin embargo, el inoportuno asistente pretendía que Ríos se los firme en medio de un evento en el que también asistiría la esposa del ex magistrado. Doctor, usted va a estar en el evento, ¿no? Ya estoy yendo ya. Sí, ya está. ¿Puedo pasar por ahí porque ya tengo la encargatura de la señorita que me dijo en la... que me llamó? Mañana. ¿Usted? Mañana. Ya. Por razones obvias. Yo también, mujer, no quiero que se entere mejor. Ya, ya, perfecto. Ya, listo. Ya, doctor, listo. No había forma. Ahí iba a estar su mujer, Maritza Sánchez, la esposa de Walter Benigno Ríos Montalvo, el hombre de derecho que terminó torcido y retorcido. Yo por sí que usted se está para hacer el cual y por sí. Maritza Sánchez trabajaba en el Ministerio de Justicia. Hasta hace poco visitaba con frecuencia a su esposo encarcelado. Mira, le estoy llevando el desayuno. Maritza Sánchez, la mujer de Ríos, le llevaba en esos momentos el desayuno a la cana. Ella señala que en los audios Ríos no pedía mejoras para ella, sino para la institución. Jamás tuve ninguna promoción de madre. ¿Sabes lo que pedía? A ver, cuéntame. Mejoras de comisiones de trabajo. Vean, por favor. No hay internet, no hay teléfono. No hay computadora. Eso. Ella, la esposa, no podía enterarse de las encargaturas secretas de Walter Ríos. Sin embargo, el corte grande, infierno chico. Ahí, en el callao, todo se sabe. Y los rumores y cuchicheos empezaban a desbordarse. Incluso el chisme había llegado a oídos de César y Nostrosa. Y también ha llegado a oídos de él. Yo creo, mira, que lo mejor para protegerse es que tú no vayas a tu lado. Es lo mejor. Bueno, es tu decisión. Yo creo que esto se ha manejado mal. Tú y yo, mío, lo han anunciado indebidamente. Y a ti te perjudica. Y las cosas están bien, bien, bien jodidas. Pero tú sabes lo que ha pasado con el doctor Nostrosa, ¿no? No. En ese momento, ella cuenta que César y Nostrosa Pariachi, también, aunque el puesto le cueste, quería a Cintia Celeste. Y Nostrosa Pariachi había intentado estar con ella. La presuntamente mujer de Walter Ríos. Su propio hermano. Estoy diciendo que es algo personal. Yo lo sé. Yo lo sé que quiso estar contigo. Yo lo sé. Él me ha comentado, que le han llegado también a comentar. Yo sé que su mujer tiene muchos amigos ahí. ¿Me entiendes? Ya, está bien. Pero no es por eso. Es para proteger. Es lo mejor. Ya. Por ahora. Cuando los rumores estaban a punto de convertirse en denuncias, Ríos la llamó. Le dijo que ya había tomado la decisión. Cintia Celeste no iba más a ser la jefa de la unidad de planeamiento y desarrollo. Mira, yo te subí a una analista, creo, ¿no? Sí. Y te subí al coordinador, ¿sí o no? Sí. Mira, yo creo que por tu salud, por la salud mía, por la salud de todos, yo creo que debe dejar sin efecto tu encargatura a partir del lugar. ¿Encargatura de qué? ¿De la jefatura? De la jefatura. Yo sé que ahorita es difícil para ti. Yo te creé en las expectativas. Lo hice de todo corazón. Pero esta vaina se ha prostituido. Y cuando hay una prostitución de por medio, eso es complicado. Está bien, Walter. Yo respeto tus decisiones. ¿Crees que es lo mejor para ambos? Está bien. Yo creo que sí. Tú no sabes cómo me duele eso. Empezó mal. Ya todo el callado sabe. Pero Walter Ríos, poniendo en evidencia que los nombramientos en el Consejo Nacional de la Magistratura eran arreglados, le propuso, como si de él dependiera, colocarla en otra corte. ¿No has pensado en presentarte a algún concurso que está pendiente ahorita en el Seneno? Voy a revisar qué hay. ¿Te acuerdas que yo hace dos años te dije? Sí. ¿Y tú te irías a provincia? Sí. Porque no te presentas, yo te ayudo. Entre tú y yo no hables con nadie. Luego Walter Ríos llamó a su asesor, Gianfranco Paredes. Para dejar sin efecto dicha encargatura. Hay problemas con la designación. He mandado parar la propuesta sin dar nombre. Hay problemas por el nombre de la persona que se ha propuesto. Y creo que se está complicando más la cosa. Y esa persona me dice que ya firmó cinco documentos. Bueno, de repente tu charla se ha enterado que me vinculan sentimentalmente con esa persona. Entonces están hablando ya. Pero lo que más le preocupaba a Ríos era la Contraloría. Que Cintia Celeste haya firmado cinco documentos cuando ostentaba el cargo. Los chistes, el morbo, le interesaba muy poco. ¿Tú crees así que hayan problemas? Pues esta huevá se ha generado por algo. Porque ya nos cagó, pero ¿no? Ah, sí. Ya, ya, ya nos cagó. Porque lo ideal era que ese huevón siga y se come el pleito. Ya está el morbo ahí. Ya la gente se está corriendo a la paja. ¿Tú qué crees? ¿Que hayan problemas a nivel de OSE, a nivel de Contraloría? A eso me refiero. A nivel de OSE, 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 a eso me refiero. El morbo, ese morbo me llega al huevo ahorita. Lo que yo quiero es que tú me digas como profesional, como experto. ¿Tú crees que haya problemas o no? No, doctor. Ya está. La base de todo es que no va a haber perjuicio conmigo. Correcto. Buscamos la versión de la abogada Cintia Celeste. Sin embargo, ella no quiso declarar. Su padre confirmó que ella estuvo, apenas un mes, en la mencionada encargatura. Bueno, yo sé que el doctor Ríos la puso ahí. Claro. La puso ahí por orden de él. ¿Cómo lo logró? Eso sí fue por algo, por algo, eso sí, no lo sé. Claro, ya eso es... Eso lo sabe yo. Claro. A veces yo no me dijo que también cambió de puesto. Sí, me he puesto acá porque me dijo que me dejo, como ella tiene doctorada y maestría. Claro. Que el caso como el perfil, todo eso. Pero después la sacaron de nuevo. Después la sacaron por la Verónica. Pero Cintia Celeste no fue la única trabajadora a la que Ríos llamaba insistentemente. Según las actas de seguimiento de vehículos del Estado que utilizaba el magistrado, estos no solo se estacionaban en diferentes locales comerciales y restaurantes, sino también en todo tipo de hostales y hoteles. Según el seguimiento policial, esta era una de las instalaciones en donde frecuentaba el exmagistrado Walter Ríos. Lo que hacía adentro no interesa. Sin embargo, él utilizaba los autos del Estado y además hacía uso y abuso de su poder. Pero algunos funcionarios de esta tremenda corte ni siquiera tenían que salir a buscar un hotel. En abril del año 2016, la señora de la limpieza, Emilia Villegas, envió esta carta, donde cuenta que mientras barría, oyó gemidos. Y al acercarse a la oficina de donde provenían los entrecortados suspiros, encontró a los funcionarios Pierina Peche y a Aldo Mayorga tirados en el piso, realizando lo que denominó la señora actos obscenos. Doña Emilia dice que en ese instante salió disparada. Cuando regresó, encontró un anillo tirado. Como se recuerda, Aldo Mayorga fue el jefe de la unidad de planeamiento y desarrollo que renunció al cargo, en su reemplazo entró Cintia Celeste Vargas Farías. En el mes de marzo, Mayorga realizó, en nombre de Walter Ríos, una celebración por el Día de la Mujer. Pero volvamos al caso Ríos. En estas fotos de seguimiento, se le aprecia ingresando y saliendo de hoteles y hostales con diversas abogadas y trabajadoras judiciales. Si bien su zona de acción era la perla, él era un tremendo joyón. Maritza Sánchez mira su celular para no ver a su alrededor. No quiere hablar, prefiere callar. Camina por las calles aledañas del Palacio de Justicia. No sabe si volverá a llevarle el desayuno a Walter Benigno Ríos Montalvo, su todavía esposo. El esposo. Ahorita te llamo para confirmarte en la hora, ¿te parece? Ya, ya, ok. Ya. Ya linda, hombre. Ya. Te quiero mucho, hombre. No. 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 Gracias por ver el video.